¡Suscríbete al canal! Y bueno, pero Gerardo dijo, yo te digo lo que dijo Gerardo. Es una chica, está trabajando. Pero me parece que es más con un poco contra ella y contra Flor de la Vé. A lo mejor por Florencia. Porque en tu casa te dicen Mariana, tus amigos te dicen Mariana y en el elenco donde laburas te decimos Loli. Loli, la niña es Loli. Ponemos Loli.